Música Desde los 5 años de edad, que fue la primera vez que yo tuve nociones, me di cuenta de que yo me sentía como una niña. Yo no me sentía como un varón. Yo físicamente sabía de que era un varoncito, pero en mi mente, en mi psiqui, yo me daba cuenta de que yo era una niña y tenía preferencia hacia el sexo opuesto por los niños. Me atraían los niños desde pequeño. La identidad sexual podemos considerarla como la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre su sexo a partir de la evaluación que hace de sus características físicas. Es decir, bueno, soy hombre, soy mujer. Podemos decir también que es el esquema idioafectivo de pertenencia a un sexo. Se considera que podemos hablar de identidad sexual a partir de tres grandes elementos, digamos, o tres grandes configuraciones. Identidad de género, orientación sexual y rol de género. La identidad de género es la forma en cómo se identifica la persona a sí mismo, basado en su conducta, su forma de actuar y pensar, todo indistintamente a su sexo, su orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, etc. Una persona puede sentir identidad de género distinta de sus características fisiológicas innatas. Todas las sociedades tienen sus estereotipos culturales relacionados con el tema, de los que se forma una identidad social en relación con otros miembros de esa comunidad y que, en consecuencia, dan origen a la identidad de género. La identidad de género y la identidad sexual convergen en la construcción que hace el sujeto de sí. Sin embargo, la primera es más general e incluye aspectos no estrictamente biológicos, mientras que la segunda, o sea, la identidad sexual, se relaciona principalmente al reconocimiento de sus órganos sexuales. En la escuela fue siempre difícil. En la escuela, desde la primaria, siempre fue difícil porque se notaba claramente que era una persona diferente, y las personas le tienen miedo a las diferencias. Y entonces, al ser diferente de los demás, siempre existió rechazo por parte de los mismos compañeros míos, por parte de los profesores que muchas veces no comprenden y no entienden la problemática. Y entonces, en la escuela también pasé cosas como el bullying, pasé cosas como algunos tipos de violencia psicológica, física, esas cosas me pasaron. Y también estoy segura de que la ha pasado la gran mayoría de las mujeres transesores que conozco. El género es una construcción simbólica, es una construcción sociocultural, que se va conformando a lo largo de la vida, de todas las experiencias, desde la infancia. Incluso yo creo desde que estamos en el vientre materno, puesto que ya nos esperan. Esto es muy importante, las expectativas. Bueno, si es varón, cómo debe ser, si es hembra, cómo debe ser, cómo debe vestirse, cómo debe sentarse, cómo debe comportarse, cómo debe hablar, lo que está permitido y lo que no está permitido para uno u otro sexo. Digamos, cómo debe relacionarse con los demás, cómo debe relacionarse consigo mismo. Podemos decir que es un largo proceso de construcción simbólica, a partir de las experiencias individuales, de las contribuciones o las influencias familiares, y también, por supuesto, de la sociedad, de los medios de difusión masiva, que juegan también un papel esencial en la conformación de esta identidad de género. En la población hay mucha desinformación, sobre todo porque es un tema en el que todo el mundo, todavía existe mucho tabú y todavía existe mucho silencio sobre ese tema. En los medios de información casi no tocan en esos temas, yo digo que más bien por temor o porque son temas muy sensibles a los oídos de muchas personas, pero sí existe mucha desinformación. Las personas necesitan mucha más información sobre lo que es ser un transgénero, ser un transexual, porque la falta de información es la que provoca que exista mucho rechazo, es la que provoca que exista mucho, yo pienso que bullying también, y que existen muchos tabúes y muchas creencias equivocadas que tienen las personas sobre las personas transexuales. Es importante hacer mención a algo que es esencial y es la cultura patriarcal, que norma la heteronormatividad, es decir, cómo debemos ser sexualmente, cómo debe ser nuestro comportamiento sexual. Esto es importante porque se define o se diseña desde posiciones de poder, que se juzguen entonces a todo aquello que no cumpla con estas expectativas o esta concordancia, digamos, entre el sexo, la identidad de género, es decir, repito, sentirse hombre o sentirse mujer, femenino o masculino, y los comportamientos que están asociados a esto. A la hora de encontrar trabajo siempre es muy difícil, porque todavía existe mucha discriminación y existen muchos tabúes, existen muchos rechazos a las personas transexuales y transgénero. A la hora de nosotros llegar a un centro de trabajo y buscar trabajo, a los decisores no les interesa tanto si tú tienes las capacidades y las habilidades para desempeñar esa labor. Mi primera experiencia en las relaciones sexuales fue un desastre. ¿Por qué? Porque yo no tenía ninguna otra experiencia y el muchacho con el que yo tuve la primera relación sexual tampoco tenía ninguna experiencia, teníamos la misma edad. Él estaba en el servicio militar, yo tenía 18 años también, un desastre porque no teníamos ningún tipo de experiencia, además tenía que hacer algo escondido, en un lugar incómodo, sin condiciones, porque la familia de él no se podía enterar, mi familia tampoco, de cierta forma, porque nunca se habían tocado esos temas en mi familia tampoco, referente a lo que es la relación sexual que yo podía tener. El hecho de que las personas transexuales tengan relaciones sexuales en lugares incómodos, en lugares difíciles, en lugares poco comunes, en lugares, por ejemplo, en la calle, escondidos, condicionan de que las relaciones sexuales en primer lugar no sean placenteras, no sean agradables, que además le sea difícil negociar el uso del condón en las relaciones, le es difícil la comunicación también con la persona con la que se va a estar, y todo eso propicia al contrario en las relaciones en el VIH-CIDA y en las infecciones de transmisión sexual. Se necesitan cambios de paradigma y ese puede ser precisamente uno, aunque pudiéramos pensar también precisamente que estar a tono, reconocernos a nosotros mismos, es decir, cada una de las personas con el género, que las experiencias psicológicas, sociales, culturales y demás, bueno, que no te han conformado y que las otras personas también lo reconozcan, pudiera ser un índice importante o un factor importante que provoque salud. Cuando no se cumplen las expectativas que esta cultura patriarcal exige a todas las personas, a partir de esta preponderancia o predominancia del sexo biológico, sí pueden ocurrir muchos desórdenes psicológicos, digamos, depresión, ansiedad, autoestima disminuida, intentos de suicidios, suicidios consumados, además, rechazo, aislamiento social, violencia hacia las otras personas, comportamientos disfuncionales y malestares psicológicos en general que entorpecen la plena proyección de las capacidades humanas, también laceran la dignidad humana y la inclusión social, que es un tema de tanta importancia en la actualidad. Tu mejor amiga Tu vecino Tu cantante favorita El chofer de la guagua Tu hermana El obrero que construye La homosexualidad no es un problema. La homofobia, sí. El Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, bajo la dirección de la doctora Mariela Castro-Spin, desde el comienzo, se ha dado a la tarea de vincular a las personas transexuales y transgénero en el medio social, en la lucha por los derechos de las personas transgénero. También se ha dado a la tarea de vincular a las personas en el medio laboral y, desde los comienzos, en el medio estudiantil. Ellos hacen un trabajo muy profundo desde la organización que nos recoge, como tal, que es Transcuba, de la cual yo me acudirco de ser coordinadora de aquí de la provincia de Cienfuegos. Trabajamos fundamentalmente en la prevención de las infecciones de transmisión sexuales, VIH, SIDA, en la lucha por los derechos de las personas transexuales, en la educación de las personas transexuales, además. El tema legal es esencial. Por un lado está la educación, que yo creo que es la herramienta más poderosa que puede existir en cualquier sociedad. La educación integral o la educación integral de la sexualidad, como comentaba anteriormente. Pero un cuerpo legal que proteja, primero que reconozca, que identifique, que legalice toda la variedad, es decir, todo este amplio espectro de identidades sexuales, pues sería muy importante para el establecimiento, para el reconocimiento, para el ejercicio pleno de los derechos que tenemos todos, con independencia de nuestra propia identidad de género, que podamos asumir. Yo como persona transexual tengo la expectativa y la ilusión de que algún día la sociedad entienda que no es una problemática, de que nos consideren y entiendan que también somos parte de la sociedad. Tengo la expectativa de que hagan ley mucho más específica que proteja a las mujeres transexuales. Tengo la expectativa de que proteja a las mujeres transexuales.